Las generaciones que venimos después Nos sentimos en hombros de gigantes Sus pastores abren la boca y nos bendicen y nos enseñan Y bendigo esta casa y la unción que hay en ella Estábamos en la adoración, tremendos adoradores que son ustedes Y saben yo que sentía Un tema de libertad, de liberación, de león que sigue rugiendo Eso yo sentía Y por otro lado es evidente que ustedes cumplen la gran comisión Porque sobre esta casa hay una unción de evangelismo impresionante Yo tengo la sospecha que sus pastores hacen cualquier cosa Luego hacen el llamado y todo el mundo se convierte De verdad, o sea no tienen que estar predicando Pueden estar, la pastora puede estar cocinando y así se hace Y luego alguien quiere recibir a Cristo y van a recibir a Cristo Porque cuando hay una unción especial sobre una persona Es que eso es desde adentro Y la verdad es que no encuentro otra misión Que esté descrita en la Biblia Sino ir y hacer discípulos Y predicar el evangelio a todo el mundo Así que hoy nos vamos a adentrar en la palabra Pero quiero bendecir mucho esta casa y a sus pastores Por todo lo que el Señor ha hecho en ellos Y todo lo que ellos han hecho por esta congregación Durante todo este tiempo Asimismo quiero bendecir a mis pastores Que están en Guatemala Mis pastores son incansables De verdad esta gente como trabaja, Dios mío Y son el pastor Alfonso Bocache Y la pastora Sofía Bocache Que los estuvieron visitando hace un tiempo por acá Una belleza mis pastores Y agradezco también Todo lo que el Señor hace a través de ellos Y como bendice nuestra familia Estamos en deuda con nuestros pastores Y estamos Siempre Yo tengo Esa convicción en mi corazón Y bueno nos vamos a adentrar hoy en la palabra Pidámosle al Señor Tómense unos segundos ahí cada uno Y dile Señor háblame Que tu palabra que es viva y es eficaz Que pueda penetrar en mi alma En mi espíritu Señor Que rompa, que parta en dos Que me muestre Las intenciones de mi corazón Que me muestre lo que hay adentro Que se quede como un sello Dentro de mí Señor Es tu palabra Y tu palabra está viva y es eficaz Y hará lo que tiene que hacer En cada uno de nosotros Amén Pues nos disponemos con alegría A adentrarnos en la palabra Y quiero predicarles de una porción De la Biblia De la que casi nunca se predica O por lo menos no en estos contextos Del evangelismo De la vida diaria Y es que hoy vamos a hablar Del endemoniado gadareno No es tan alegre O sea no es un título Que llame mucho la atención Para un domingo Cierto El endemoniado gadareno Pero conforme Nos vayamos adentrando Vamos a ver Cuanto tiene que ver Él con nosotros Y con lo que hacemos Como iglesia Y quiero que Tratemos de identificarnos En la palabra Con todos los personajes De cada historia Eso hablábamos con las mujeres Yo les decía Tratemos de identificarnos Con todos los personajes Porque yo sé Quien yo quiero ser Si se habla de Esther Esther Y si se habla de José Y sus hermanos Yo nunca he visto que digan Yo quiero ser Rubén Yo quiero ser Simeón No Yo quiero ser José Y quiero ser el de El que se siente A la segunda Después de Faraón Pero cada personaje En la Biblia Está puesto como un espejo Que refleja algo de nosotros Así que vamos a ver Cuanto de nosotros Podemos encontrar En cada uno de los personajes De esta historia Y quiero ponerles Un poquito en contexto Jesús venía en un barco Los discípulos Estaban conociéndolo Estamos en Marcos 5 Los primeros capítulos Así que el Marcos Estaba relatando Cómo ser discípulo de Jesús Es conocerle cada vez más Cada vez más Cada vez más Ser discípulo de Jesús No es sostentar una posición O una función En una congregación El llamado a ser discípulos Es para todos Jesús no tiene grupitos De fans Jesús no tiene grupitos Le voy a pedir el autógrafo By the way Yo le pedí el autógrafo A su pastora hace un ratito Yo si soy fan Pero Jesús No quiere Jesús no necesita Seguidores Que le hagan la barba Como dicen en mi país Que ay que bonito tú Que ay que bien Haces esto No, no, no Jesús quiere discípulos No estamos en tiempo De sumar Estamos en tiempo De multiplicar No estamos en tiempo De suma De que solo se sumen De aglomeraciones Sabes que el ser humano El cerebro del ser humano Quizás está para los números El corazón no En el corazón Cuando se suma Se va sumando también Asuntos del ego Multiplicar Es algo Maravilloso En el Señor Porque multiplicar Impide un crecimiento De mí mismo Multiplicar Implica Que otros crezcan Y así Dios Nos mantiene sanos Y el evangelio Es de multiplicación No de sumatorias Es de multiplicación Así nos ha enseñado Mi pastor Quiero que vayamos En esta historia Jesús viene en el mar Viene con los discípulos Acababa de predicar Acababa de decir parábolas Los discípulos Venían con él Él les dijo Pasemos al otro lado Jesús se duerme Y empieza una gran tormenta Ustedes lo conocen Y lo último Que han visto Los discípulos Es que Jesús Se despierta Los exhorta Porque ser discípulo También implica Que Jesús Me va a corregir Si no vivimos La corrección De Dios No vivimos La paternidad De Dios Yo he sido Psicóloga Por mucho tiempo Y he sido maestra Lo que más me gusta A mí en la vida Es De mis profesiones La enseñanza Y hay un nuevo Tipo de abandono En las escuelas A que el niño O niña O adolescente Que teniendo padres No tiene quien Le ponga límite Ese es otro tipo De abandono Y Dios No abandona a nadie Por eso te pone Límite Y por eso Nos corrige Y eso quiere decir Que no solo soy Discípulo Sino soy hijo Y entonces viene Jesús Los exhorta Y les dice Hombres de poca fe Y acto seguido Le habla la tormenta La tormenta Cesa Y ellos dicen ¿Quién es este? Que hasta el viento Y el mar Le obedecen Pero ellos no sabían Que iban a presenciar Minutos más tarde Algo que probablemente Los iba a dejar Con la boca Más abierta Que lo anterior Termina el tema De la tormenta Y dice la Biblia Que vienen Al otro lado del mar Y estamos en Marcos 5 Del 1 en adelante Si lo podemos poner Dice si Vinieron al otro lado Del mar A la región De los gadarenos Y cuando salió Él de la barca Enseguida vino A su encuentro De los sepulcros Un hombre Con un espíritu Inmundo A ver En el capítulo anterior Yo veo que Jesús le dice A sus discípulos Pasemos al otro lado Jesús siempre sabe A dónde va Aunque los discípulos No sepamos Ser discípulo De Jesús Implica Que si Él me dice Vení subite a la barca Yo ni pregunto Me subo a la barca Salte de ahí Me salgo Métete ahí Me meto Corta esa relación La corto No hagas ese negocio No lo hago Pide perdón Lo pido Otorga perdón Lo otorgo Esa es la fe La fe es la confianza Absoluta En aquel Que me está dando La instrucción Yo no tengo fe En la instrucción Yo tengo fe En quien me la da De eso se trata Entonces Gloria al Señor Vinieron al otro lado Del mar Del mar Y quisiera pedirle A mi gente por allá Si me puedo poner El primer mapita Solo quiero que Nos ubicamos un poco En dónde quedaba Gadara Ellos sabían Ay cómo habrán llegado Los discípulos Entre asustados Y maravillados Yo no sé si les ha pasado Alguna experiencia En el mar Es una cosa Pues esto acababan de ir Y se dirigieron A aquel lugar Entraron Por el mar de Galilea Ahí arriba Y esa sección Amaría Es la tierra De Gadara Gadara Era un lugar Que era conocido Específicamente También Por esta historia Que vamos a leer aquí Quiero que sigamos leyendo Dice que salió El encuentro De los sepulcros Un hombre que vivía En un cementerio Entre la muerte Un hombre Con un espíritu Inmundo Que tenía su morada En los sepulcros Y nadie podía atarle Ni aún con cadenas Es una situación Terrible Porque muchas veces Había sido atado Con grillos Y cadenas O sea que alguien Lo había intentado Ahora quiero que Quiero que aprendamos A leer la Biblia Despacio Poniéndole atención A cada uno De los detalles Que dice ahí Tú te imaginas La escena Piensa un poco En este hombre Hemos visto algunos Parecidos Si o no Y se imaginan Que dentro De la comunidad ¿Cómo habrá ¿Cómo habrá sido Aquello? Que gente De la comunidad Venía a atarle Para que se estuviera Quieto Eso sin duda Trajo situaciones De violencia Y escucha esto Mas las cadenas Habían sido Hechas pedazos Por él Y desmenuzados Los grillos Y nadie Lo podía Dominar Ayer que estuve Con sus pastores Y el grupo De líderes Yo seguí También Meditando En el gadareno Y llegué A este Versículo Y decía Y nadie Le podía Dominar Y yo pensaba Hay gente Que se ufana Que se enorgullece De que a mí Nadie Me puede Dominar Tenemos mal Repartido El asunto Hay cosas Que me llenan De orgullo Que debieran Revelarme Otra cosa De mí Aquí lo que La Biblia dice Es que cuando Nadie Me puede Dominar Yo estoy Atada A algo Más fuerte Muchas veces Había sido Atado Con grillos Y cadenas Mas las cadenas Habían sido Hechas pedazos Por él Nadie Lo podía Dominar Yo quiero Que pensemos Un poco Que este hombre No llegó ahí De martes Para miércoles Esto tuvo Que haber Sido En degradé Ya sabes Tuvo que haber Pasado Algo terrible En su vida Y la Biblia No nos dice Que pasó Lo que podemos Ver es como Este hombre Terminó Pero piensa Un poco Que este hombre Tenía papá Y mamá O quizás Tenía esposa O quizás Tenía hijos Tuvo amigos Estudió con alguien Tuvo una infancia Fue adolescente Y yo te aseguro Que nadie En su sano Juicio Dice Yo lo que aspiro Es llegar A vivir En un cementerio Esto es una situación Límite De nuestra Vida Como seres Humanos Y pudimos Haber sido Cualquiera De nosotros Yo no sé Si alguna vez Has dicho Señor Si tú no estuvieras Aquí yo me hubiese Vuelto loca Ahora Escuchemos Lo que sigue Número 5 Versículo 5 Y siempre De día Y de noche Andaba dando Voces En los montes Y en los sepulcros E hiriéndose Con piedras ¿Tú has tenido Algún vecino Ruidoso? Has invitado A tu tía Y llevó A tus Primitos Y los niños Sencillamente No se callan ¿Tú sabes Qué implicaría Para ese vecindario Escuchar Esos gritos Siempre De día Y de noche ¿Sabes qué pasa Cuando nosotros Escuchamos El dolor Y la angustia De un ser humano Siempre De día Y de noche Pasa Que nos Acostumbramos Al dolor Del otro Y empezamos A ignorarlo En Guatemala Hay una situación Muy triste Que se dan Los semáforos Hay muchos Niños Pidiendo ¿Y sabes Qué pasa Cuando tú Vives en Guatemala Mucho tiempo Que ya no los ves ¿A quién Habremos Perdido De vista Tú que eres Discípulo De Jesús Que lo has visto Obrar milagros Que lo has visto Hablarle a tus Tormentas Y callarlas ¿De quién Estaremos Ignorando El lamento De día Y de noche De quién Porque es fácil Desensibilizarnos Si yo me acostumbro Al dolor Del otro Hasta tal punto De ignorarlo Y ese dolor Y ese lamento Puede estar ahí Mismo en tu casa Ese grito De auxilio Puede estar ahí Mismo en tu casa Pueden ser tus padres O tus hijos O tus nietos Puede ser tu esposa O tu esposo Puede ser tu compañero En el trabajo Puede ser la gente Que te encuentras Y te topas Al salir de aquí En donde Jesús Nos comparte Su gloria Pero al salir De aquí ¿Cuánto te dejas Impactar Por la necesidad De tu ciudad? ¿Cuánto te dejas Impactar? Y dice también Que se hería Con piedras Muchos de nosotros Creo que hemos sabido Que hay unos Hay unos ciertos Trastornos En la mente Humana Porque si Si Cristo No está en la mente La mente Está a la deriva Si Cristo No está en tu mente Tu mente Está a la deriva ¿No has lidiado Con pensamientos Que tú dices ¿Y esto de dónde Me salió a mí? ¿Verdad? ¿No has lidiado Con pensamientos Intrusivos Que no te dejan Una y otra vez Una y otra vez Porque si Cristo No reina en la mente La mente está A la deriva Y hay muchos Trastornos Que implican Herirse a uno mismo Los niños Los adolescentes Se dice que el adulto No hace eso El adulto Hace otras cosas Y voy a dar unos datos Sobre salud mental Son estadísticas Te quiero decir algo Sobre la estadística La estadística Pregunta por todos No dice Mire ¿Usted es cristiano? Ah, usted no va En la estadística No La estadística Pregunta por todos ¿Y usted a dónde va? En alfa y omega Ah, no Entonces no lo podemos Tomar en cuenta No, la estadística Pregunta por todos Y la estadística dice Que el adulto No se hiere a sí mismo Con objetos punzocortantes El adulto se hiere con adicciones El adulto se hiere aislándose El hombre se suicida Tres veces más Que la mujer Tal vez Bien convendría Que hablaran un poco más De lo que le sucede Es verdad Y que las mujeres Pudiéramos tener Un oído presto A lo que el otro Tiene que decir Es que esto Por supuesto Que me llama a ver Qué es lo que Estamos viviendo Se los voy a volver A leer Y me dicen En qué piensan Muchas veces Había sido Atado con grillos Y cadenas Mas las cadenas Habían sido Hechas pedazos por él Y desmenuzados Los grillos Y nadie Lo podía dominar Y siempre De día y de noche Andaba dando voces En los montes Y en los sepulcros E hiriéndose con piedras Esta es nuestra sociedad La mente extraviada De nuestra sociedad Cuando tú no tienes identidad Tú puedes convertirte En cualquier cosa En cualquier cosa De hecho Cuando tú no tienes identidad Tú quieres convertirte En algo Lo que sea En cualquier cosa Cuando vio Pues a Jesús De lejos Corrió Y se arrodilló Ante él Y clamando A gran voz Dijo Que tienes conmigo Jesús Hijo del Dios Altísimo Te conjuro Por Dios Que no me Atormentes Y aquí tengo Que hacer una parada Yo porque Yo necesito Que tú te fijes En todos los evangelios Cuando está Jesús Y hay un demonio El demonio Siempre está Arrodillado Y esto nos tiene Que pegar Y calar En lo más hondo Dice Corrió Y se arrodilló Ante él Y clamando A gran voz Dijo Que tienes Conmigo Jesús Hijo Del Dios Altísimo Te conjuro Por Dios Que no me Atormentes Cuando hay Un Jesús Cuando está Jesús Y hay un demonio El demonio Está atormentado Así es Es que así es Hay que poner Las cosas En su lugar Porque yo Lo que veo Aquí es Es el encuentro Entre Jesús Que va A un territorio En lo tenían Dominado Un territorio Y a un hombre Esclavizado Totalmente Y aparece Mi Jesús Y tú Jesús Y el demonio Empieza a ser Atormentado Atormentado Me impresiona Esta palabra Porque le decía Sal de este hombre Espíritu inmundo Y le preguntó ¿Cómo te llamas? Y respondió Diciendo Legión Me llamo Porque somos Muchos Mira lo que dice Después Y le rogaba Mucho Es que en tres Versículos Hemos visto A un demonio Arrodillado A un demonio Atormentado Y a un demonio Rogando Ese es tu Dios Un demonio Arrodillado Un demonio Atormentado Y un demonio Y un demonio Rogando Ese es tu Dios Ese es Mi Dios Y le rogaba Mucho Que no los enviase Fuera de aquella Región Estaba ahí Cerca del monte Un gran Hato de cerdos Pasiendo Y le rogaron Todos los demonios ¿Qué hicieron? Le rogaron Yo te quiero Decir algo El enemigo No es Enemigo De Dios No es Igual Dios no Tiene Opositor Alguno Tu Dios No tiene Opositor Alguno Nuestro Dios No tiene Oposición Es el enemigo Tuyo Y mío Pero no De Dios No lo pongas Igual Nunca A veces Se recuerdan En las caricaturas Que nos ponían Un angelito Y un diablito No, no son Iguales No son Iguales Y este pasaje Te lo muestra Es más A veces Ellos saben Más Quién es Cristo Que nosotros ¿Sabes por qué? Porque ellos Ven venir a Jesús Y caen Hincados Jesús Da una instrucción Y obedecen Y yo no hago Siempre lo mismo Dice por ahí Que los demonios Rogaron Diciendo Envíanos A los cerdos Para que entremos A ellos Escucha Lo que sigue Y Jesús Les dio Permiso No Hay algo En tu concepto De Dios Que tiene que estar Cambiando hoy Hay algo En tu posición En Cristo Que tiene que estar Cambiando hoy Jesús Les dio Permiso Ponte en el lugar De los discípulos Él acababa De decir Al viento Y al mar Una cosa Y el viento Y el mar Obedeció Y ahora está Frente a una Legión Y él Gobierna Ese es El Dios Que tenemos No sientes Que Las Dáselo Al Señor Sabes que Hemos pasado Mucho tiempo Contemplando La situación A veces Pasamos Mucho tiempo Contemplándonos A nosotros Mismos A veces A veces En el espejo Pero a veces En el Que pienso Que siento Como me siento No te Contemples A ti mismo Contempla A Jesús Contempla A Jesús Y sabes Que está Pasando En nuestra Mente Está Pasando Que las Preocupaciones Se ordenan Está Pasando Que la Forma De ver La vida Está Siendo Transformada Porque la Única Forma De cambiar Tu mentalidad Es ver A Cristo La única Forma De transformar Tu forma De vivir Es ver A Cristo Si ves La situación Te vas A ahogar En la situación Si te ves A ti mismo Te vas A ahogar En ti mismo Y la forma De ahogarte En ti mismo Puede ser Un narcisismo Excesivo El narcisismo Tiene dos grandes Expresiones El egoísmo Todo es Para mí Y el egocentrismo Todo se trata De mí Y ese Todo se trata De mí Puede decir Desde como Me están contando Algo Yo no sé Hay gente Que se pone A competir Hasta en lo Que no se Compite Fíjate Que me dio A mí Un catarro Ah no A mí Me dio Influenza O sea La cosa Es ganar De algún Lado Ya saben Es que Mi tío Tuvo un accidente Y en dónde Fue En tal Parte Y qué Le pasó Bueno Salió Algo Rasguñado Eso No es Nada Cuando Yo me Accidenté Tú ves La tragedia Del otro Pero resulta Siendo algo Que trata De mí Si alguien Dice algo Eso lo dijo Por mí Espérate Mi niño Mi niña El mundo No gira Alrededor Tuyo Porque Y eso se puede Dar en dos Expresiones O en aquel Narcisismo Excesivo O en el Victimismo Porque esto También Pasa así Porque puede ser Eso lo dijo Por mí Pero también Puede decir Eso lo dijeron Por mí Es la misma Cosa Uno con llanto Otro sin llanto Pero es el mismo Egocentrismo Del pecado Que muera en mí Que uno lleva En el corazón Porque a veces Es yo le pongo Lagrimita Y esto ya no es pecado Hay pecados Que abundan En lágrimas Y hay pecados Que sin una lágrima Siguen siendo pecado El tímido Peca igual Que el extrovertido Solo que no Se le nota Tanto Pero Dios Lo ve Pero Dios Conoce Porque Si tienes Una personalidad Como la mía Eres como Pedro Pedro no podía No podía Evitar que se le Vieran sus defectos Hay gente Que puede evitar Que se le noten A la primera A la segunda Y uno ya vive Un poco más con ellos Y uno Ahí estás Así Ahí está Es la misma humanidad El tema es ese Que podamos Irnos Identificando Con este hombre Porque te voy a decir Algo aquí Tú y yo Fuimos gadarenos La Biblia dice Que estábamos Muertos En delitos y pecados Muertos No que tú estabas Medio vivo No Muerto Pero yo siempre Fui buena persona Fíjese No me metía Yo con nadie Muerto Un buen Muerto Pero muerto Al fin Sí Así es Muertos La Biblia No dice Es que saben Que el pecado Y la falta De convicción De pecado Es que me convence Me da algo Peor que la ceguera ¿Qué puede ser Peor que la ceguera? Peor que la ceguera Es Estar ciego Y pensar Que veo Y esa es la situación De pecado ¿Sabes por qué? Porque la gente Que está ciega Al dolor de otros Piensa que ve Y no ve Piensa que siente Y no siente El pecado Te convence No sólo que no estás ciego Sino que ves bien El pecado Que muere en mí Me convence De que yo tengo La razón ¿Cuándo? Siempre Y me convence Que es un buen Rasgo de carácter El que a mí Nadie Me pueda Dominar Tú y yo Fuimos Gadarenos Pero no somos más Pero fuimos Entonces Sigamos aquí Versículo 13 Y luego Jesús Y luego Jesús Les dio permiso Y saliendo Aquellos espíritus Inmundos Entraron En los cerdos Los cuales Eran como Dos mil Y el lato Se precipitó En el mar Por un despeñadero Y en el mar Se ahogaron Y los que Apacentaban Los cerdos Huyeron Y dieron aviso En la ciudad Y en los campos Y salieron A ver Que era esto Que era aquello Que había sucedido Ahora Te voy a decir Si esta gente Era judía Se estaba Dedicando a algo A lo que no Debería dedicarse Porque en la ley De Moisés Los cerdos Eran animales Inmundos ¿Qué hace? ¿Qué hace un judío Haciendo negocio Con lo inmundo? ¿Qué hace un creyente Haciendo negocio Con lo inmundo? ¿Qué hace un discípulo De Jesús? Por cuanto eres creyente Y eres discípulos Simplemente hay actividades A las que tú No puedes dedicarte Simplemente Pues aquí Los teólogos Y los que estudian La Biblia Dicen que O eran judíos Que no respetaban La ley de Dios O eran gendiles O sea No eran judíos Y tal vez Ahí podemos Explicar un poco Lo que pasó Versículo 15 Vienen a Jesús Y ven al que había Sido atormentado Del demonio Y que había tenido La legión Sentado Vestido Y en su juicio Cabal Y tuvieron miedo Si tú tienes Este tipo De ceguera Tú puedes Tener un grupo En tu casa Ver la salvación Ahí Y decir ¿Será que ya se van a ir? Es que fíjese Que mañana Me tengo que levantar Temprano Te lo voy a decir Porque en Guatemala Pasa a veces Tú puedes venir Al servicio El servicio Tiene dos grandes Propósitos Número uno Honrar y glorificar El nombre De nuestro Dios Le adoramos Le adoramos Con la música Le adoramos Con nuestra actitud Le adoramos Con la ofrenda Le adoramos En la comunión Le adoramos Y el segundo es Compartimos Su evangelio Al otro Y estamos En el llamado Para que reciban A Jesús Es como llegar A la cúspide Mira La cúspide De un servicio No es cuando Tú gritas Amén Es cuando alguien Dice Yo quiero recibir A Cristo Esa es Esa es Entonces ¿Qué hay en nosotros Cuando estamos Viendo ese Parto espiritual La gente Camina hacia acá Y otros Caminan hacia la puerta Te quedas tú Que pero espérate Te estás perdiendo Y fueron felices Para siempre Te fuiste del cuento Antes de que terminara Lo lindo Quizás No estamos viendo Quizás No estamos viendo Algo Que tenemos Que estar viendo Quizás Creemos Que vemos Y estamos ciegos Quizás Se nos olvidó Ya Que hubo un tiempo En que yo Daba las voces De día y noche Yo era la de las cadenas Yo era la que nadie Podía dominar Era yo Y ahora se me olvida Y no me quedo A celebrar El milagro De otro Que siendo esclavo Ahora es libre Imagínense lo que pasa Ellos ya habían visto Pero ven Al que había sido Atormentado Del demonio ¿Cómo lo ven ahora? Sentado Vestido Y en su juicio cabal Y en lugar De sentir alegría Tienen miedo Tienen desagrado Tienen sospecha Cuando no tenemos Ojos Para lo espiritual Cuando no tenemos Ojos para aquello Que a Dios Le importa Cuando nuestras Perspectivas Y nuestras prioridades Están desenfocadas Yo no me alegro De lo que tengo Que alegrarme Y cuidado Porque yo he visto esto Cuando yo no me alegro En lo que tengo Que alegrarme Yo termino Alegrándome De aquello De lo que no debo Alegrarme A veces tenemos Mal repartida La alegría Te lo voy a decir Con un ejemplo A mí me gusta Mucho el fútbol Mucho el fútbol Pero yo he visto Que hay formas De gustar el fútbol Porque una cosa Es que tú estés feliz Porque tu equipo ganó Otra cosa Es que estés feliz Porque tu rival Perdió Tienes mal repartida La alegría A veces tenemos Mal repartida Las preocupaciones Porque todo Lo que A ver ¿Cuándo fue La última vez Que te preocupó Algo eterno? Esto que me quita La paz Tiene un impacto En la eternidad Por esto No duermo No, a veces No duermo Por una tontera De una miradita Que alguien me hace ¿Qué implicación Tiene eso En la eternidad? Eso lo que está Mostrando Es lo abrazado A lo temporal Que yo estoy Porque todo Lo temporero Todo lo temporal Me importa demasiado Y eso quiere decir Escucha Cuando lo temporal Te importa demasiado Adivina ¿Qué es lo que No te importa? Así que está bien Que nosotros Notemos Y nos demos Cuenta ¿Qué es lo que Me quita la paz? ¿Qué es lo que Me quita el sueño? Yo te voy a decir Porque yo he acompañado Varios Varios Ministerios Pastorales Y yo te puedo decir Que a los pastores Les quita El sueño Lo eterno ¿Cuánto? ¿Cuánto De lo eterno Me quita El sueño? Y les contaron Los que Los que Lo habían visto Cómo le había Acontecido Al que había Tenido el demonio Y lo de los cerdos Y comenzaron A rogarle Que se fuera De sus contornos Espérame ¿En qué momento La vida animal Vale más Que la vida humana? Bueno En este momento En nuestro tiempo Hay un pensamiento En donde Importa más Y se llora más La extinción De las especies Que la muerte Que la muerte De cualquier persona Es la misma Sociedad Vivimos En el cementerio En medio De los sepulcros Estaremos Escuchando Los lamentos De la par Incluso Tendremos Un lamento Nosotros Ahora bien También es otra cosa Es que fueron Dos mil cerdos Si tú eres Como mi esposo Tú ya sacaste La cuenta Y entonces Si al cerdo Le vendo Le vendo todo ¿Hay algún mexicano acá? Hubieran hecho Una fortuna Con cada cerdo Hay tacos De todo De trompa De bucha De lengua De Ese cerdo Se vende O sea Si nos vamos A la parte Económica Porque esa parte También existe Y es importante Si nos vamos A esa parte Económica Tú estás Frente a una Sociedad Que prefiere Su comodidad Económica Que la salvación De otro Una sociedad Que suma No multiplica Una sociedad Que llena A los niños Con más juguetes De los que puedan Jugar Una sociedad Que acapara Libros Como que son Adornos Y nunca los lee O Biblias Una sociedad Cada vez Cosificada Materializada Porque esta gente Yo me impresiono De acaso No estás Viendo Que el pobre Hombre Ya está Vestido Sentado Y en su Juicio Cabal Y lo único Que da Para pensar Es pero Fueron Dos mil Cerdos Tenemos Que tener Cuidado De que es Aquello Que valoramos O no Que es Lo que Nos duele Porque te voy A decir Lo que duele Lo que te duele Revela Lo que es Valioso Para ti A veces A la hora De corregir A nuestros Hijos Me duele Más Lo que están Pensando De mí Que en Educarlos Como me hace Eso Frente A su Tía Que es Lo que te duele Porque lo que te duele Revela En donde está Para ti Lo valioso Eso se llama Pasión Aquello Por lo que estoy Dispuesto A padecer A mí me impresiona Algo Nosotros creemos Que buscamos A Dios Cierto Pero es Él quien Nos busca Jesús fue Por este Gadareno Jesús sabía Donde estaba Jesús fue A esta región Tú y yo No sabríamos De Gadara Si Jesús No hubiese Ido ahí Jesús Tomó un barco Jesús Tuvo que Callar una Tormenta Jesús Habló con Sus discípulos En el camino Pero Jesús Iba por Un hombre Por un hombre Y Jesús Hizo lo mismo Por ti Y por mí Jesús Usó otras Personas Para llegar A nosotros Así es Así es Necesitas ver Cómo Jesús Inició la Travesía Hasta tu Corazón Y sabes Y sabes Una cosa Jesús Sigue Hablándonos Jesús Sigue Transformándonos Jesús Sigue Libertándonos Jesús Ya lo hizo Y lo sigue Haciendo Nos enseñaba El pastor Así que Este Gadareno Pensó Que nadie Escuchaba Sus gritos De lamento De día Y de noche Pero el cielo Escuchó Y el cielo Mismo Se embarcó Y fue Por él Es lo mismo Que hizo Jesús Jesús Escuchó Los lamentos De una Humanidad Que vivía En medio De un Cementerio Que vivía Entre cadenas Y grillos Se embarcó Nació En un Pesebre Llegó A la Cruz Y vino Por nosotros Nosotros Fuimos El gadareno Bueno Comenzaron A rogarle Que se fuera De sus Contornos Ahora Nosotros Que somos Discípulos Quiero hacer Una pregunta Que a nosotros Nos la hicieron Nuestros pastores Al inicio De este año ¿Qué te hace Creer Que Dios Te usará Mañana? ¿Qué te hace Creer Que Dios Te usará Mañana? ¿Qué te hace Creer Que Dios Te seguirá Llamando? ¿Qué te hace Creer Que el otro Domingo Podremos Congregarnos? ¿Te acuerdas De la pandemia? De un domingo Para otro Esto se Acabó ¿Qué te hace Creer Que no puede Pasar Cualquier Otra Cosa? No digo Otra De eso Cualquier Cosa ¿Qué te hace Creer Que puedes Negociar Con Dios? ¿Qué nos Hace Creer Que Dios Nos seguirá Llamando Mañana? Que Dios Nos seguirá Usando Mañana? ¿De qué Tendremos Que vaciarnos Para que Él verdaderamente Nos llene? ¿De qué Tengo que Vaciarme? Yo Muchas veces He hecho Esta pregunta Al Señor Y a veces En efecto Bueno Me tengo Que vaciar De Preocupaciones Me tengo Que vaciar Del temor Al hombre Porque a veces Tememos Más la opinión Del hombre Que la opinión De Dios Si te lo Digo En una Sola Frase Me tengo Que vaciar De mí Misma Te voy A decir Algo Que yo Creo Pero es Terrible Estar lleno De uno Mismo Si es Un demonio Jesús Viene Y el demonio Se postra Pero tú Y yo Tú y yo Podemos estar Viendo aquí Su gloria Aquí mismo Llevar todavía Destellos De cielo Y en el Parqueo Pelearme Con el Ujier O sea Está Esto Complicado El asunto Es que Le comenzaron A rogar Que se fuera Y sabes Que hizo Jesús Se fue Jesús Se fue Versículo 18 Al entrar Él En la barca El que había Estado Endemoniado Le rogaba Que le dejase Estar con Él Es lógico ¿No? Te imaginas Estar con Jesús Ver Tu vida Terrible Y ahora Ver Que todo Tu vecindario Dice Fuera Fuera Yo me Quiero Contigo Y luego Jesús Hace algo Que de Primera No podemos Comprender Versículo 19 Más Jesús No Se Lo Permitió ¿Cómo se Habrá sentido El gadareno? Jesús Le acababa El gadareno Acababa de ver Que Jesús Le dijo A los Demonios Me puedo ir A los cerdos Y Jesús Les dio Permiso Ahora el gadareno Le dice Me quiero Quedar Contigo Y Jesús Le dice No Es que Ser Discípulo De Jesús Es estar Donde Jesús Quiere que estés No donde Tú quieres Estar Eso es Ser discípulo De Jesús Es confiar Que su instrucción Es para Tu más alto Beneficio Señor Pero por qué No me has quitado Esto Porque te estoy Formando A mi Carácter A mi imagen Padre Te falta Paciencia Pero te falta Paciencia Pero por qué Me mandas Esta persona Porque te falta Gozo Ríete un poco Te falta Gozo Uy Pero es que Mi esposo Es demasiado Porque te falta Estructura y orden Es un regalo Para ti Es un regalo Sabes una cosa En la persona Que tienes al lado A la derecha A la izquierda Mírala A la derecha A la izquierda Mírala A ver Ok Algunos se ven Románticamente Los acabo de ver Qué lindo En esas dos personas Hay algo que tú no tienes Y Dios lo depositó en ellas Para regalártelo Para regalártelo Bueno Jesús no se lo permitió Sino que le dijo Vete a tu casa A los tuyos Y cuéntales Cuán grandes cosas El Señor Ha hecho contigo Y cómo ha tenido Misericordia de ti Este Es el sistema El modelo Más efectivo Y sencillo De evangelismo Es que fíjate Que yo no puedo hablar De Jesús Porque yo todavía No he leído Toda la Biblia No si ese fuera El asunto A quién le hablabas Es que yo no puedo Hablar de Jesús Porque yo todavía No conozco La hermenéutica Tú sabes Mira Evangelismo Es Irte a tu casa Y a los tuyos Y contarles Cuán grandes cosas El Señor Ha hecho contigo Y cómo ha tenido Misericordia de ti Eso es todo Lo que tienes Que decir Y todos nosotros Todos sin excepción Tenemos esa historia Que contar Yo no te puedo explicar Por qué Apocalipsis Se llama Apocalipsis Pero si te puedo contar Qué es lo que el Señor Ha hecho conmigo Y la misericordia Que ha tenido de mí Eso es ser evangelista Y Jesús le dijo eso Al gadareno Vete a tu casa Y el gadareno se fue Y comenzó a publicar En Decapolis Cuán grandes cosas Había hecho Jesús con él Y todos se maravillaban Ahora quiero que me pongas Por favor El segundo mapa ¿Se recuerdan de Gadara? Vamos a ver ahora ¿Se recuerdan? Ahí está Gadara Ahí está el mar de Galilea Pero dice que el evangelista El gadareno Empezó a predicar en Gadara Decapolis es toda esa región Decapolis significa Diez ciudades Déjame el mapa ahí encendido Así que Jesús se fue de Gadara No Mientras haya un discípulo De Jesús Jesús se queda Ahí ¿Qué pensaron? Que a Jesús le importaban Mucho los cerdos No Jesús iba a abandonar Una región Porque había un grupo Opositor Ja 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 Que en hebreo quiere decir Nunca jamás Un hombre Diez ciudades Un hombre agradecido Un hombre que no se ha olvidado De su condición antes de Cristo Un hombre que sigue el modelo Fácil de decir Cuéntale a otros Lo que Dios ha hecho contigo Y cómo ha tenido Misericordia de ti Si Jesús se llevaba Al gadareno Muchas cosas Iban a pasar En primer lugar En la región Donde él estaba Siempre lo iban a recordar Como eso El endemoniado De Gadara Aquel que andaba Entre los sepulcros Y pobre la mamá ¿Y qué le pasó Al endemoniado? Ay se fue con otro loco Igual que él Eso en la primera cuadra En la segunda Iban a decir No El endemoniado Pertenecía a una pandilla Vinieron sus otros Compañeros Barbudos todos Pues porque la mojana Aquel tiempo era así Y se lo llevaron En la tercera cuadra Van a decir ¿Qué tú crees? ¿Qué tal endemoniado? Nada El tipo estaba En negocios raros Vinieron Los que eran Cómplices con él Y se fueron En un gran barco Que dice que se robaron Tú sabes que así sería Seguro Así mismo Pero Jesús No quería que fuera Recordado Como el endemoniado Gadareno El evangelista Gadareno El evangelista Gadareno Un hombre Diez ciudades Y sabes que ¿Cómo no lo iban a escuchar? Si era famoso Si era famoso Famoso por lo terrible De su vida Si alguien me puede Acompañar en el piano Famoso por el dolor De su historia Famoso por la situación Límite a la que su vida Había llegado Ahora él ya no Sería famoso Él hablaría Del ser más famoso Del universo Él sería el evangelista Pero no sólo De Gadara Multiplicación Él no se enfocó En que ahora Quiero ser famoso En Gadara Pero por otra cosa No, no, no No sólo Gadara La ciudad es alrededor De Cápolis Y si tú hoy en la tarde Quieres leer la Biblia Vete a Marcos 7 Jesús está otra vez Y dice La multitud de De Cápolis Era mucha Pero si sólo El gadareno Conocía a Jesús Este fue un evangelista De aquellos De aquellos Un hombre Diez ciudades Ponte de pie Y se fue Y comenzó A publicar En De Cápolis Cuán grandes cosas Había hecho Jesús Con él Y todos se maravillaban Levanta tus manos Escucha esto De parte de Dios Vete a tu casa A los tuyos Y cuéntales Cuán grandes cosas El Señor Ha hecho contigo Y cómo ha tenido Misericordia De ti Ve a tu casa Y a los tuyos Y cuéntales Cuán grandes cosas El Señor Ha hecho contigo Y cómo ha tenido Misericordia De ti Quiero hablar contigo Que piensas Yo no puedo predicar No me sale esto De hablar No importa Sólo ve a tu casa Y a los tuyos Y cuéntales Lo que Dios Hace hecho contigo Eso sí lo sabes Eso sí lo puedes Comunicar No necesitas Un púlpito Tú eres el púlpito ¿Por qué? Quiero que pensemos En este momento Ustedes han pasado Por un hombre O una mujer En estas condiciones Yo sé cómo huele eso El pecado huele La degradación duele Y huele Yo he estado Hay lugares De nuestras ciudades Que intencionalmente Hacen que nos Cambiemos de acera Lugares que Intencionalmente Me abstengo De cruzar Porque hay un olor A pobredumbre Pero Dios Pero Dios ¿Me puedes poner Segunda Corintios Por favor? Segunda Corintios 2.14 Dios cambia todo No importa En qué lugar recóndito Estés clamando De día y noche Jesús te va a encontrar Dice la Biblia Más a Dios Gracias El cual nos lleva Siempre En triunfo En Cristo Jesús Y por medio De nosotros Manifiesta En todo lugar El olor De su conocimiento Cuando la iglesia Sale de aquí Los domingos Va a impregnar Esta ciudad Del olor De Jesús Cuando la iglesia Camina el lunes A la fábrica A la farmacia Al seguro Al banco El ama De casa Todos Están llevando El olor De su conocimiento Este hombre Ya no más Representaría La peste Del lugar Sino el olor De Cristo En diez ciudades Un hombre Diez ciudades Y aquí hay más De un hombre Multiplicación Multiplicación Y aquí hay dos Llamados Para hacer Primero El llamado A todos aquellos Que puedan sentirse Que nadie puede Dominarlos Sobre todo Ni tú mismo Esto me sobrepasa Mi carácter Mis temores Mis inseguridades Jesús sabe Cómo se siente Eso Con cadenas Y grillos Y aunque se intente Y aunque se intente Nada puede Dominarse Aquí está El mismo Jesús Que fue A buscar Al gadareno Es el mismo Jesús Que hoy Te vino a buscar A ti Utilizó personas Que te trajeran Y él estaba Aquí esperándote Y el segundo Llamado Es para aquellos Que hemos olvidado Cómo es la vida Sin Cristo Y que nos hemos Dado permiso De desensibilizarnos Y nos hemos Dado permiso De ignorar Los lamentos Y los gritos Del que sufre A nuestro lado Porque la vida En Cristo Es tan bella Pero tan bella Que si yo me desenfoco Yo no puedo ver El error Que sufre Mi vecino Yo no puedo ver El error De la mujer Violentada Y somos nosotros Los llamados A llevar A todo lugar El olor De su conocimiento ¿En dónde viven Ustedes? Ustedes son Los evangelistas De ese lugar Los evangelistas De Miami Los evangelistas Del lugar En donde estén Aquí La evangelista De Guatemala La evangelista De tal empresa La evangelista De tal familia Evangelistas No más gadarenos Pero la historia No se queda En tu libertad La historia Se queda En tu misión En tu propósito Jesús no vino Solo para hacerte Libre Libre para qué Para servir Libre Para llevarte Al propósito Libre Para que tu historia Ya no sea El endemoniado Gadareno Pero tampoco Se llama El gadareno Libre Es el evangelista Gadareno Así que si tú Quieres Conocer a este Jesús Que sabe romper Cualquier cadena Que te tenga Atado Si tú quieres Conocer a este Jesús Que le da sentido A una vida Que duele Vivirse Yo te pido Que tú pases Al frente Y me permitas Orar por ti Porque Jesús Te vino a buscar Jesús Se embarcó En la travesía Hoy Ven, 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 ven Y entre sus planes Entre sus planes para hoy Ven, 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 ven Gracias Señor Jesús está aquí por ti Este es el día de libertad Este es el día de libertad Ya no más muerte Ya no más muerte Es el día de gramos Adiós T Harvard T Los T T CC por Antarctica Films Argentina